qué tal gente soy Nacho el Pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción bueno llegó solitario vamos a ir con bip bip que al decir letras seguramente tenga la letra y vamos a poder ver bien y ver bien cómo hace las estructuras de las rimas y de qué viene toda este toda esta música yo creo que había hecho dos temas la excitación del horcado y demencia o algo así o de mente no me acuerdo era un tema muy viejo y me gustó muchísimo esto de que tenga tanto dolor en su rap y se le note y tenga unos instrumentales medias oscuras también la verdad que me gustó mucho las cosas que habíamos hecho en su momento con los chicos así que bueno decidí porque lo había leído en los comentarios cuando pedían solitario así que después bueno los voy a ir leyendo en este vídeo y a partir de ahí voy sacando qué temas piden más antes de arrancar suscríbanse al canal para ustedes es un clic para mí es un montón estoy ahí llegando a los 40 vamos por los 50 cuando sean los 50 va a haber un vídeo especial y y va a haber mucho más contenido así que vamos que quiero llegar a mi primer meta de los 50 acá bueno vamos con solitario bibb esta noche he tenido un sueño un poco extraño he soñado que batman y era compositor del año tranquilo cariño no ha sido un sueño que coño pregunto frunciendo el ceño es normal la mente de la gente está fatal para esos paletos cualquier cosa es un intelectual el borrego prometió seguía por lo comercial total pensar aquí es un acto pero esto no es nada nuevo por supuesto que está bien hacerlo mal y que está mal hacerlo puesto un día la policía me lleva bajo arresto por ser cero correcto y cagarme en su tiesto apuesto a que esos me que treffes les apesto no me hagas la pelota que no juego al baloncesto muchos pseudo artistas quieren usurpar mi puesto y no valen ni para hacer mi versión de repuesto que es esto menudo abuso no tenía letra y solitario se la puso contenido muy elevado para él incluso que no entiende nada como si yo hablara ruso sea bienvenido todo adolorido truso letras pueden ser remedio para ellos incluso escucha exhibición y percepción y dale uso y sal de esa mediocridad mental que se te impuso wow qué diferente este solitario de lo que yo había escuchado está como mucho más afianzado en su estilo se lo se lo escucha mucho mejor las producciones se ve que están mucho mejores me gusta muchísimo esa bata creo que es el high hat me da vida me gusta que sean sonidos más opacos y no tan agudos me gustó esto de que arranque sin el high hat y después de la nada y ya lo ponga para que grubee mucho más la base me gusta esta esta programación oscura muy oscura con esos bajos también la bata en sí está bastante digamos que está bastante mezclada que en cualquier género puede ir no sé si ya sea en cualquier género no perdón en cualquier programación como que está muy bien los audios como pues podría haber sido un bumba más alegre y no pasa nada pero en este caso solitario siempre se caracteriza por esto de tener programaciones super oscuras y me recabe me encanta y me encanta cómo queda mezclada la bata con eso no y la voz de él está muy bien o sea está muy bien grabada se escucha muy bien y me gusta muchísimo ese tono medio rasposo que tiene y con este dolor que en este caso no está tan como que lo que lo que lo vomita ese dolor pero está se renota y eso es súper característico para la voz de él que es como muy muy como arrancada no es muy rara me encanta sigamos la industria te manipula cual muñeco tu cerebro está más hueco que una habitación con eco los artistas de verdad se encuentran en los recovecos porque aparte hay arte en mi libreto hasta en los flecos te explico agudo a los oídos tierra el pico y no temas que después de este tema serás más rico no hay monedas pero sin algo más fuerte yo te indico se llama expandir la mente y no es precisamente chico el número uno en esto por supuesto que es muy raro y no es muy raro pero sin algo más fuerte yo te indico se llama expandir la mente y no es precisamente chico el número uno en esto por supuesto que es muy esperaba si a mi lado son tarados que hasta se les cae la baba y espero un momento socio que lo sucio aquí no acaba porque tanto es el tonto como el tonto que lo alaba daba 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 tú vaya golpe de kung fu no podéis joderme ni aunque intentéis hacerme voodoo yo me mantengo en la sombra de verdad no como tú mejor vete a la resistencia o a votar por la verdad duele mi verso los duele matarían a su madre por salir en la tele tu corrección política no esperes que la peli si seguiste mi carrera entenderás que me la pele dije que sería leyenda y nadie me creyó pero dos años después todos quieren ser como yo parece que tu boca se cayó que desconcierto tengo obras con un millón y todavía no me muerto atento a la visión del experto cuando la palme van a comerme los huevos más que de despierto y no voy a poder ni correrme que desacierto a veces este futuro es tan duro como incierto tildando genios a cualquiera que osadía si dicen que son buenas las letras de rosalía hay que tenerlos bien grandes y mucha valentía un cerebro del tamaño de una pipa de sandía madre mía espera un momento para que ría interrumpa el discurso con una carcajada mía bueno ya suficiente no encontraba argumento más convincente 20 de uno en uno de 20 en 20 o sigo partiendo el culo por más que me reinvente con el flow me los pulo y con letras inteligentes igualmente nadie puede con este demente la primera en la frente y no hay una segunda porque es más que suficiente podría cargarme a todos los raperos del panorama existente pero me sentiría muy solito de repente tengo integrado en el cerebro microchip es un detector para putas con videoclip y a cada rato suena y no frena pipi esa casta de cineastas me quiere rip os faltan los cojones que me sobran luego ven que todos me respetan y se asombran yo si soy real de verdad no como estas curras que no se merecen ni la mitad de lo que cobran pero calmate un poco ya mira faltan 10 faltan 10 segundos y yo lo vengo para acá no importa qué hermoso esto me gusta mucho como va sacando y poniendo el hi-hat me parece que es por ahí o capaz que yo en vez de sacarlo por completo lo hubiese subdividido con los bombos capaz que hubiese hecho algo así como para darle otro tipo de dinámica igualmente está buenísimo y esto de digamos es un recurso muy muy certero de sacar el hi-hat y poner el hi-hat como para darle movimiento y darle dos matices diferentes qué manera de armar la letra o sea me parece una locura me parece que líricamente está muy elevado y tiene un nivel muy grande y me gusta mucho cómo se despacha terminémoslo y seguimos hablando yo si soy real de verdad no como esas curras que no se merecen ni la mitad de lo que cobran y yo aquí he hecho un tirado ya ves los genios de verdad nunca llegan a fin de mes todos dicen no te lo mereces eso es sí pero me abrió un patrón y apoyaron dos o tres guau me parece que esto es un mundo para descubrir no que me parece que está muy bien todo esto de me gusta mucho esto de que no se le vea la cara de que sea siempre una imagen y una voz y una impronta atrás de todo esto que es un personaje digamos que no puedes ver las instrumentales son buenísimas ahora voy a investigar en los comentarios si se sabe de quiénes hace las instrumentales si las hace él, wow, zarpado y realmente sí, a nivel de lírica está muy bien me parece que que es un mundo nuevo porque porque no, como que no estructura esto barra, 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 barra yo cuando hizo la, digamos, la barra esta de Shabba Labadoo y yo les hice así con la mano porque hubiese estado buenísimo que repita, digamos, esa barra y lo use tipo de estribo porque me pareció que ahí fue donde donde tenía mucho más groove, ¿no? haciendo algo así pero por lo que veo no es alguien convencional, ¿no? que haga estas cosas, que haga más alegres es como muy oscuro lo que hace y me gusta, me encanta, me parece que está buenísimo así que nada, si les gustó denle like, compartan y todo lo que ustedes ya saben los leo a ver qué vamos haciendo de solitario y qué vamos descubriendo de él y bueno, suscríbanse al canal que hay mucha gente que ve los videos que no están suscritos y para mí es un montón, me ayudan un montón a llegar a mi primer meta de 50k y nos vemos la próxima y muchas gracias por el apoyo ¡Gracias!